...la competición porque es una loca también del patinaje de los deportes minoritarios. Este es Kim Yuzin, que en otras ocasiones hemos visto a Carolina de Mónaco seguirle y a su hija. Seguirle cuando ha sido en Niza el año pasado, hace dos años, estuvieron allí pendientes de este patinador. 25 años, el año pasado consiguió su mejor clasificación en el europeo, la decimosegunda posición. Entrena entre Annecy y Mónaco. Él es de origen francés, también es de los que se ha tenido que nacionalizar de otro país para poder competir. ¡Gracias! Triple flip, combo triple toe. Este es Mario Bros. Claro, ahora, tanto pitidito decía, pues este es Mario Bros. ¡Ay, qué gracioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tribbelo los! ¡Gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! De buscar algo nuevo, como este es el caso, yo me alegro mucho, me gusta que pasen estas cosas, que los patinadores encuentren puertas nuevas y recursos nuevos. De repente hemos empezado a oír como un despertador, un ruidito y de repente, esta música me suena a mí de los juegos de las maquinitas. Sí, señor, yo me encanta, me encanta que pasen estas cosas. Y luego a lo que vamos, tenía que haber hecho triple axel y ha hecho doble. En la combinación de triple flip, aquí lo vamos a ver ahora, este pica con la derecha y ahora en cadena tiene que hacer un paso extra y aquí le ha faltado un poquitín de giro. Han visto el patín, la cuchilla como no ha caído correctamente, ese salto les falta un poquito de giro, unos 10 grados más o menos. Pero desde luego en originalidad, yo creo que el mejor hasta el momento. Aunque no sé si esto también lo puntúan los jueces. Y el cámara de televisión también ha jugado con ese globo con forma de nota musical. Necesita 55 puntos, más de 55 puntos para meterse en la clasificación, en el programa libre. Que no nos despiste la originalidad del programa de Kim Lutin, pero miren la diferencia, nueve puntos de diferencia en la parte técnica con respecto a Vichenko, el israelí, que es el primero, el primer clasificado. Ole, por la imaginación y por el programa que nos ha regalado este patinador de 25 años, Kim Lutin. Consigue 60 puntos, mejor marca de la temporada. En la presentación notas mucho más altas que en la parte técnica. Los fallitos en el Axel, que en vez de triple lo ha hecho doble. La falta de rotación en la combinación triple flip de Tolú. Pero bueno, esta en la final, que era de lo que se trataba, es el objetivo prioritario ahora mismo de todos los patinadores. Lo que se trataba de hacer es meterse en la final de los... Gracias. Gracias.